¡No levantaste, pues! Estoy hinchado. No se, estoy hinchado. No importa. No te levantes. ¡Ay! 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 Te va a ver, Rudy! Toma, me levanta. ¡Ay! 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 ¿Qué pensaste ya? ¿IKOES ME GUSTARÁS? Pues mira, después de nuestros deseos. Y al final de cuentas fuiste tú, querido granoso tanfto. Primero Spa mug وجosa y ai. Cali liberoLAGclame 서울 y años presento en años 60. Por temor, decirme, al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste, y un árbol en mi amor, nadie sabe lo que quiero. Hasta de lo que he querido, nunca me hubiese decidido, pues yo era contra el corazón, cuando me hubiese decidido, pues ya aprendiste la lección. Música 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 Música